Bienvenidos a AP Vídeos. Disfruta con este vídeo de geografía. No olvides dar like al vídeo y suscribirte. Somalia en el mapa del mundo. Somalia en el mapa de África. Los países con los que tiene frontera. Kenia. Etiopía. Y Djibouti. Su capital es Mogadiscio. Esta es la bandera de Somalia. La moneda de Somalia es el chelín. En Somalia hay 15 millones de habitantes. La superficie de Somalia es de 637.657 kilómetros cuadrados. Y forma parte de la región llamada el Cuerno de África. Y para defenderse.